Hey, ¿qué pasa peña? Hoy hace justamente un año que cerraron el canal de YouTube por hacer el análisis a una película de terror ambientada en redes sociales. Cuando hice ese vídeo jamás imaginé que yo mismo iba a ser protagonista de una pesadilla en la red. En fin, no vamos a celebrar que nos tiraron de YouTube, pero sí, vamos a recordar que el 2 de diciembre de 2020 un montón de creadores de contenido y de personas se juntaron para que devolvieran un canal que simplemente es cultural. Y lo logramos. Conseguimos que la plataforma revocase la decisión y recuperamos nuestro espacio underground. Así que de ahora en adelante, los 2 de diciembre se subirá un vídeo para recordar vuestra lucha. Gracias. Y bueno, dicho esto, arranquemos con la temática de hoy. A veces leo en comentarios una frase meme que hice algo así como, usted no aprende. Y en efecto, me cuesta no hablar de lo que me apetece. Y bueno, como cerraron el canal por hablar de una peli de terror y redes sociales, hoy he pensado en prepararos una colección de cintas con esa temática. Por cierto, si os interesa el vídeo maldito por el que cerraron este canal, lo tenéis en el secundario, que se llama El Cine es Nuestro. Mi recomienda es que empecéis a estar pendientes de este espacio porque en breve empezaré a crear contenido ahí. Bueno, pues vamos Aldio. Antes de nada, me gustaría subrayar la conexión entre literatura y cine de terror con los principales miedos e incertidumbres de cada periodo histórico. Y es que existe una relación entre Drácula y el terror a la nobleza medieval. Vamos, si no fijaros, el monstruo se dedica a chupar la sangre de los prebellos. Algo tan poético que no necesita demasiada explicación. Lo mismo ocurre con Frankenstein y el miedo al desarrollo tecnológico. Este es un monstruo que cobra vida a través de algo tan revolucionario, en su momento, como la electricidad y que fue diseñado por un tipo que empieza a cuestionarse si es una especie de dios. ¿Qué decir de esto? Simplemente traduce a literatura el debate ciencia-fe de la época de la revolución industrial. Y también es igual para los zombies, primer monstruo de la historia sin identidad personal. Como tú o como yo, que para el estado solo somos un número. Y eso no es lo único que nos los hace familiares. Siempre en masa y sin espíritu crítico ni voluntad. De hecho, Romero clava esa idea de monstruo como sujeto social consumista en su película Zombie y más en concreto en la escena del centro comercial. Aquí tenéis Black Friday, como 30 años antes de que se inventasen. Y una cosa más de los zombies, ¿os disteis cuenta que su ascenso y popularidad coincide con los años de la última crisis económica? Mirad, entre 1999 y 2007 apenas se hacen 100 películas sobre esto. A partir de ese año, son una centena casi, pero por año. Pero feo, eso ya me lo sé. Esperad, esperad, que aquí viene la actualización. No hace falta que diga que en los dos últimos años el mundo se ha transformado mientras entraba en un estado de alarma. Demasiado tiempo encerrados y un recorte surrealista de las libertades nos ha llevado a que se generaran nuevas inquietudes, como la soledad, la digitalización de las relaciones personales, la pérdida de la privacidad, el acoso en redes y, bueno, ¿para qué enumerarlas? La crisis sanitaria no ha hecho más que acrecentar y subrayar todos estos problemas. Respecto a la soledad, ya hablamos sobre ella en Rentapal. En ese metraje se visibiliza como el estar solo no se cura con una relación virtual. Aunque, sobre todo, lo que muestra es que el ser humano se comporta de manera errática si se le saca del colectivo. Bueno, pues que sepáis que este no es el único temor sobre la era digital plasmado en celuloide. Hay una película holandesa realizada en el año 2019 que se titula La columnista, donde nos presentan a una mujer que es periodista de actualidad política en redes sociales. Uff, parece que la preocupante polarización que se vive en Twitter España no es exclusiva de aquí, sino que parece que es una tónica general. Algo que, por cierto, deberíamos revisarnos para no caer en discursos peligrosos, ni en la simplificación de las ideas. Ay, en fin. La mujer no para de recibir ataques sobre su persona que poco o nada tienen que ver con sus artículos. Ya sabéis, calumnia que algo queda. Frase que, por cierto, acuñó el filósofo y escritor Francis Bacon en su obra de 1625 de la dignidad y el crecimiento de la ciencia. Joder, qué poco hemos cambiado. ¿Por dónde iba? Sí, la chica recibe a diario amenazas, insultos y demás perlas de las jaurías de perros salvajes de Twitter. Un día, repasando mensajes retrógrados, se da cuenta de que precisamente uno de sus vecinos es quien se encarga de dedicarle esas perlas. Así que espera el momento oportuno y... ¡Bum! Lo bloquea. Bueno, ya sabéis cómo. A partir de ese momento inicia una cacería real, pero de trolls. La cinta de por sí vale su peso en oro porque señala uno de los grandes problemas de la sociedad actual, las redes sociales y cómo interactuamos con ellas. La situación en la que se ve comprometida la columnista no es extraña para la mayoría de la gente que se muestra en redes sociales. Por otro lado, darme cuenta que el ambiente de irrespetuosidad y de toxicidad en país, sino una conducta generalizada me asusta. Bueno, ¿qué digo me asusta? Me acojona. Por no mencionar que varios comentarios me resultaban terroríficamente familiares. Críticas que son faltas de respeto y que no aportan al debate. De hecho, Twitter se ha convertido en una especie de congreso de los hooligans de los partidos políticos. Me da igual, Potemos, que Vox. Han convertido una red social de noticias en un ring de boxeo, pero con boxeadores de cuarta categoría. Os la recomiendo por ser una película de asesinos en serie cuyo motivo es no saber encajar un golpe, porque ese es otro tema. ¿Hasta qué punto damos valor a lo que se dice de nosotros en redes? Antes de continuar con el tema de terror e internet, quiero señalaros algo que me olvidé decir antes. Una característica para que el terror funcione es hacerlo real, que el espectador tenga dudas para saber si lo que ve ocurrió o no. Esa incertidumbre funciona, básicamente porque uno puede empatizar. Ese fue el éxito de cintas como El Proyecto de la Bruja de Blair, Paranormal Activity o cualquier otro funfutage. Una película que explota esta idea es la muerte de un b-blogger. Presentada como si se tratase de un falso documental, nos habla de un creador de contenido que tiene un canal sin más pretensión que guardar recuerdos, hacer bromas... Es decir, usar YouTube como un contenedor de recuerdos. Un día después de que le operen para quitárselas de Otria se queda solo en casa durante un stream. En ese directo, una puerta se abre y ocurre en cosas raras sin que él pueda verlas ni tampoco ser demasiado consciente de lo que ocurre. De hecho, la escena que se presenta digitalmente es la de un tipo desorientado, indefenso y que no tiene control de la situación. Algo así, por supuesto, es carne de cañón y el vídeo se viraliza. Para los que quieren creer, es algo indiscutible. Estamos frente a un suceso paranormal. Aunque como todo vídeo que hace arder las redes junto a los fans, surgen los detractores. Que si es falso, que si es cierto... Finalmente, el tipo queda atrapado en la historia. Y bueno, y también en los 5 minutos de gloria que le pueden dar las redes sociales a lo Andy Warhol. Y os podéis imaginar qué pasa. Se acaba obsesionando con la idea de conseguir una respuesta a lo que vivió. Por eso, contacta con un famoso canal de misterio que se dedica a las exploraciones urbanas. Sabéis qué pasa, ¿no? Que la pareja revienta la red con una ouija donde contactan con algo. Tanto hype y tanto ruido acaba llamando la atención de una cazadora de bulos de internet, que se topa con el vídeo. Para ella, todo es mentira. La cinta explora un montón de temas, como por ejemplo, lo que es capaz de hacer alguien por conseguir notoriedad. Del peligro de la envidia dentro de las redes sociales. Del problema de las rencillas y demás cosas que no os quiero contar para no romperosla. Se trata de una obra de bajo presupuesto realizada con dos duros y mucho cariño. Y realmente funciona, porque es capaz de generar tensión e incluso en ocasiones de darte algún que otro sobresalto. Mirad, algo que he notado en esta nueva etapa del cine de terror es que los protagonistas no son chicos o chicas populares porque juegan fútbol americano o sean porristas, sino que es gente que maneja muy bien las redes sociales y que tiene miles de seguidores. O millones. Si le damos un par de vueltas a esto, podemos sacar conclusiones como que han cambiado las aficiones entre la juventud. Y sobre todo, el tema de que el estatus social no se consigue igual. Vamos, que la popularidad ya no está en tu cole. Pasamos de los deportistas abusones a los frikis enclenques. Otra cinta que también trata sobre un investigador paranormal es Followeth, del año 2018. Aquí tenemos el típico canal de youtubers o plagaitas, de esos con mucha edición, ruiditos y un tipo delante de cámara que es tan simpático y feliz que resulta odioso. Seguro que se os vienen varios ejemplos a la cabeza. Bueno, pues en su último vídeo ha recibido cientos de mensajes para que visite un hotel maldito y abandonado. Y ya sabéis cómo es esto, la audiencia manda. Así que pilla a su equipo de grabación, a su editor, al cámara y deciden ir a pasar la noche a ese espacio. Aunque bueno, decidir decidir, sus amigos no deciden nada. El dueño del canal se pone tan pesado que acaban siguiéndole solo por no aguantar su tontería. Como os podéis imaginar, una vez que acceden al edificio se empiezan a dar sucesos paranormales. ¿Son los amigos devolviéndole el favor de estar ahí? ¿Pasa algo con el lugar? Bueno, eso lo sabréis cuando la veáis. De lo que sí que puedo hablaros un rato es de que la cinta maneja perfectamente el lenguaje audiovisual de las redes sociales. Tanto el formato, como los propios personajes, podrían ser el de cualquier canal de misterio y exploración urbana de YouTube. Ya sabéis, algo ligero, sin muchas pretensiones, con recursos limitados, pero que funciona y entretiene. De hecho, viendo esta peli me di cuenta de que estoy más acostumbrado y que dijeron muchísimo mejor ese contenido que el propio cine. Bueno, pues siguiendo la línea del YouTuber, o mejor dicho, del creador de contenido como protagonista del terror, os traigo una que sinceramente me dejó mal cuerpo. El tema con like, share, follow es que, al igual que ocurre con la columnista, no se sostiene ni en los fantasmas, ni en las maldiciones, ni en las posesiones digitales, sino que trata un tema puramente sociológico, la cultura fan. La cabeza de Hoffman es algo así como el canal de Luisito Comunica o Wherever Tomorrow. De hecho, creo que es un poco una fusión de ambos. Ya sabéis, un sitio con millones de seguidores que genera un contenido de humor blanco, puramente family friendly y que no se va a poner a hacer ni juicios de valor, ni reflexiones, ni historias. Os podéis imaginar que con un número de seguidores tan grande, Hoffman recibe un montón de sugerencias amorosas, pero es un tío honesto y tiene una frase. No se acuesta con nadie de su comunidad. Una mañana, recogiendo unos paquetes de correos, conoce a una chica que le hace tilín y la ronea. Todo bien, y más teniendo en cuenta su máxima, porque no la ha conocido virtualmente ni forma parte de su gente. Bueno, pues finalmente pasan la noche juntos y todo maravilloso y muy sudoroso, hasta que al día siguiente descubre que es una de sus seguidoras y que la norma se ha roto. Bueno, pues que sepáis que esto a Hoffman le toca un montón las narices y la echa de muy malas maneras. A partir de ese momento se inicia una historia de toxicidad y psicopatía. La chica no admite un no por respuesta e inicia una campaña de acoso. Y os digo una cosa, esta cinta nos muestra una parte muy oscura de las redes sociales que no suele estar muy visibilizada, y esa es la que está al otro lado de la pantalla, la comunidad. Más en concreto con el fenómeno fan, algo que yo nunca entendí demasiado. Una cosa es respetar a un músico, a un escritor o lo que sea, y otra es endiosar a una persona. Sea como fuere, no estamos ante un fenómeno nuevo. A Lennon se lo cargó un fan, y las Believers dan aún mucho más miedo que la historia de Lennon. Y es que al final la fama, el faranduleo y las redes crean ídolos de barro. Bueno, pues continuo. Algo con lo que estamos lidiando en esta revolución tecnológica son los Smartphones, y por supuesto, no iban a quedar de lado en esta colección especial de terror en internet. En Countdown del año 2019 tenemos una peli sobre una aplicación de esas que no sabes bien por qué te la descargaste. Os pongo un ejemplo. La mítica app que es un vaso de cerveza, o la que finge que la pantalla está rota, o la que hace el sonido de la máquina de afritar. Seguro que en comentarios os ocurren algunas mejores aún. Bueno, pues en este caso tenemos una aplicación que te dice el tiempo restante que te queda de vida. En efecto, parece la mítica chorrada. El tema es que la gente a la que se le acaba el contador, acaba muriendo. Y sí, sé que estáis pensando en cintas tipo destino final, pues no os equivocáis demasiado. Countdown es la historia de una chica que se descarga la aplicación, se la instala y ve que la quedan un par de días de vida. Al principio se lo toma a cachondeo y al final, por gente que hay a su alrededor, se empieza a dar cuenta de que tal vez no es tanta tontería. Y no sé qué más contaros sobre ella, es una peli sin pretensiones, bastante entretenida, enfocada a un público juvenil y ya está. Otra que me llamó la atención fue Host, del año 2020. Os cuento, unos amigos que están confinados, se reúnen a través de una llamada. Bueno, es lo que hay porque no tienen otra forma de quedar. Para entretenerse deciden hacer una sesión espiritista a vía Zoom y terminan trayéndose algo del más allá. Esta cinta tiene su gracia por varios motivos. El primero es la utilización de cámaras domésticas que dan verosimilitud a la historia. Aunque su punto más fuerte es que fue de las pocas películas de terror que se rodó y estrenó durante la cuarentena. Y probablemente también sea la primera película que trató el confinamiento del 2020 como parte de su argumento. Por último, os traigo una de esas fricadas que le pone el re insomne a la gente por Twitch. Míticos montajes preparadísimos en los que vemos a un grupo de tipos encerrados en una casa mientras juguetea con el kinet para ver fantasmas. Joder, esto último es paradigmático. A los juguetitos de cazafantasmas típicos como la radio, el incienso o las bolas chinas, llega un dispositivo que falla más que una escopeta de ferias. Creo que se fue su fracaso comercial y su éxito dentro de este mundillo. En fin, en The Clenching House tenemos un cura más falso que un iPhone con logo de bellota y que se dedica a hacer de los exorcismos superproducciones en stream. Os podéis imaginar que eso es un éxito entre la gente que quiere creer. Bueno, pues un día, en un exorcismo fingido, se encuentra con un demonio de verdad. Además, con uno con mucha mala baba. Esa, sin duda, será la mejor noche del canal en cuanto a seguidores. Lo malo es que tal vez no quede nadie del equipo para contarlo. Me dejo tras fuera como hater que cuenta la historia de un troll pagado. Básicamente sería la otra cara de la moneda de la columnista. En este trabajo se sigue a los otros protagonistas del ruido y el conflicto en internet. Además destapa un temazo. ¿Quién está detrás de todo esto? De todas maneras, esa peli la reservo para otro día que hablemos de los fenómenos sociales que están ocurriendo en internet en la segunda década del siglo XXI. Y bueno, poco más que contaros. Soy El Feo, estás en la Filmoteca Maldita, tengo un catarro. ¡Que flipáis! Y nos vemos en los vídeos. Ah, bueno, sí. Saludos a todos mis Patreons, que eso es algo mucho más importante que lo del catarro. Sin vosotros, ya sabéis, esto no tiraría pa'lante. ¡Un abrazo, familia!